No tenemos otra opción que ganar. Cuidado conmigo, estoy lista para el combate. Venga, vámonos ya. Este es vuestro campeón. ¡Ey! ¡Soy yo! Este podría ser un buen lugar para aterrizar. Ahí abajo sufriréis un final determinístico. Contacto con objetivo. Yo digo que aterricemos aquí. Os chocaré los cinco a todos cuando os veáis. Y hay una de mis cosas. Listo, quito, gorgorito. ¿Vamos a ir? Vayamos por aquí. ¡Me encanta esta parte! ¡Ja, ja! ¡Aaah! 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 Ronda 1, empieza la vuelta atrás Ya estamos en el anillo Primera sangre Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme Primera sangre, lo veía venir Necesito un arma ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! Pueden estar vigilándoos. Estáis en una zona de peligro. Necesito recargar mis escudos. Estoy curando. Solo estoy recargando mis escudos. ¡No se disparan! ¡En marcha! Vayamos por aquí. Atención. Anocio en movimiento. Estamos en el anillo. Creo que daré una puerta conmigo. ¡Atención! ¡Estoy disparando! ¡Se ha cerrado! ¡Contacto con objetivo! ¡Contacto con el enemigo! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Atención! ¡He derribado! ¡Me están disparando! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Me han traído! ¡Acento! ¡No estamos bien! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Recargando! ¡Consacto! ¡Ese era el último del pelotón! ¡Atención! ¡Contacto con amenaza! ¡Aguanta! ¡Exploremos! ¡Amenaza cerca! ¡Mam! ¡Ahora sí está! Esto no te dolerá. ¡Aguanta! ¡Muy agradecida! ¡Cargando escudos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la pequeña edad! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajando! La barca ha sido eliminada. ¡Más rápido! La barca ha sido eliminada. 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 La barca ha sido eliminada.